Venimos a ver, venimos a ver, a ver la noche Venimos a ver, venimos a ver, a ver la noche Venimos a ver, venimos a ver, a ver la noche Venimos a ver, venimos a ver, a ver la noche Tengo mucho miedo, ni que no saber, ni que no saber, ni que no saber, ni que no saber, ni que no saber. Tengo mucho miedo, ni que no saber, ni que no saber, ni que no saber, ni que no saber. Tengo mucho miedo.